Los muchachos de banda MS no paran de trabajar y acaban de presentarse en Jalisco en un importante palenque. Y Charbel Curi no se pudo perder este magno evento y nos trae los detalles de este reventón. A ver. Continúan las fiestas de octubre en Jalisco y este pasado fin de semana le tocó el turno a la banda MS. Yo creo que nos sentimos desde que la banda empezó a llegar aquí hasta ahorita con el mismo cariño, con el mismo apoyo. Nos sentimos bien orgullosos, bien contentos de toda esta gente que siempre nos ha dado muchas alegrías. Y la noticia sorpresa es que banda MS incursionará por primera vez en la música pop. Y ya se grabó. Ya se grabó con artistas del pop muy importantes en la música pop mexicano que no han, de hecho no ha sacado nada, nada él nuevo y lo va a sacar con banda MS. Entonces pronto vamos a dar noticias. Y aunque mucha gente asegura que el grupo firme lo desbancó del primer lugar y les arrebató el título de la banda del momento, miren con qué elegancia le lanzan este arañazo a Edwin Cass y su grupo. Transicionamos de, como lo mencionaba la gente, quedamos en la agrupación del momento, la banda del momento, el grupo del momento, o el artista del momento, para ahora poder convertirnos en un artista consolidado. Yo creo que eso es una tarea muy grande. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no creen? Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo. Así es. Imagínense. Esas cosas pasan. No soltamos. No soltamos. No soltamos. No sos trade. No soltamos. No soltamos. ¡Suscríbete!